Música Todo el dolor que hay en mí Se irá al partir esta cosa de aquí La he de esperar La he de encontrar La he de sentir En mi pecho La he de sentir Me ayudará Me guiará Y brillará Como Luz en el mar La he de sentir La he de sentir Me ayudará Me guiará Y brillará Como Luz en el mar Todo el dolor Todo el dolor Todo el dolor Todo el dolor Todo el dolor